Y como primer término, hoy 13 de junio del año 2014, le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista de rigor. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Milagro Chaco Valdés. Señor Israel Orlando Acuña Huón Coquiz. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Con el cuórum reglamentario y teniendo cuórum pleno, damos inicio a la sesión. Vamos a la primera parte de la misma. Tenemos un acta por ser aprobada, ¿verdad? Aquellos miembros del consejo que se encuentren de acuerdo con el acta, señores especiales nacionales de conformidad. Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior. Y vamos al siguiente punto. En la estación de despacho, señor alcalde, no hay ningún documento para dar lectura. Bien, tenemos la sección informes. Yo quisiera, no sé si tenemos unas imágenes que quiero mostrar. El día de ayer en Madrid, en España, hemos recibido el premio para el cual fue autorizada la funcionaria Jimena Giraldo a viajar. Se ha recibido la escoba de plata, que tiene que ver, ahí está tanto el premio como la diploma del caso. Este es un premio que está referido a todo lo que se viene haciendo y trabajando en Miraflores con relación al tema de la limpieza pública. Y sobre todo, que se nos ha galardonado por lo que se trabaja en cuanto a lo que es el programa Basura, que no es basura. Que es un programa muy exitoso, que ya ha obtenido un galardón nacional y también, en este caso, un galardón internacional de reconocimiento por el buen trabajo. Este es un programa de segregación en la fuente, que nos ayuda a utilizar las tres R's, a reusar, a reutilizar y también a reducir y reciclar finalmente lo que es el tema de los desechos que tienen un valor en casa. Tenemos ahí en la fotografía también a Jimena recibiendo lo del día de ayer y en los próximos días este premio estará ya disponible aquí mismo en la Municipalidad de Miraflores. Quiero agradecer a los miembros del Consejo que aprobaron la participación de Jimena Giraldo para ir a recibir el premio. Y a seguir trabajando, porque siempre he dicho que los premios son un elemento que, más allá de la distinción en sí mismo, es un compromiso, es la renovación de los compromisos que uno ha asumido. Muchísimas gracias. Eso era algo que yo quería informar al Consejo y entiendo que hay algunos otros informes más, ¿verdad? Sí, señor alcalde. Por parte del regidor Israel Acuña, Juan Coquis. Adelante, regidor. Muy buenos días, muy buenos días, regidores, señor alcalde, vecinos que nos miran por MiraTV. Bueno, el día de hoy voy a hacer un informe sobre el viaje a Israel sobre la beca de estudios. Informe de la beca de estudios en gestión y proyectos municipales en seguridad ciudadana, realizado en las ciudades de Farsaba, Sharon, Kirashmona, Rishon, Letzion, Netanya, Dimona y Yeruján en Israel. La fecha fue del 7 de mayo al 29 de mayo. El programa de estudios es un resumen de algunos días. Es la planificación comunitaria desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, experiencias en la región de Sharon y la ciudad de Farsaba. El trabajo que se desarrolló fueron las experiencias en políticas preventivas. Otro punto, la seguridad ciudadana desde el plano social y el voluntariado comunitario. Esto se llevó a cabo en la Universidad de Tel Jai, frontera norte con Líbano. Otro de los puntos fue la investigación y la inserción social, que también se llevó a cabo en la ciudad de Tel Jai. También se trabajó bastante en la seguridad ciudadana desde el sistema escolar en la ciudad de Kirashmona, frontera con Líbano. El siguiente día, alianzas y soluciones, interés ciudadano y la práctica de políticas comunitarias en el Instituto Internacional para el Ligarazgo en la ciudad de Farsaba. Asimismo, se llevó a cabo otros proyectos como Alternativas en Municipios para el Tiempo Libre de los Niños, Adolescentes, Jóvenes y Jóvenes Adultos. Introducción a la Educación no Formal. Esto se llevó a cabo en la ciudad de Farsaba. Asimismo, nos reunimos con el Ministro de Seguridad Pública del Interior, señor Yisad Haranovic, en la Escuela Huitzot-Hadazin. Los temas que se desarrollaron fueron Policía y Comunidad. También participamos en la presentación del programa Ciudad Sin Violencia en la ciudad de Netania. También tuvimos una capacitación en proyectos municipales en seguridad ciudadana en la Municipalidad de Rijón-Lección. Visitamos los centros municipales de emergencia ciudadana en las ciudades de Rijón-Lección y Farsaba. Trabajamos el proyecto de gestión en liderazgo con responsabilidad comunitaria, versión israelí, en el Instituto de Liderazgo de Farsaba. También trabajamos los temas de la lucha contra las drogas, creación del fomento de voluntariado en la sociedad civil, proyectos para la organización y puesta en funcionamiento del Departamento de Promoción Juvenil en el Instituto Internacional de Farsaba. Para ser breve, la presentación del modelo de trabajo con la Policía Comunitaria. Esto se llevó en la ciudad de Netania. Presentación de modelos educativos para la ciudadanía en la periferia, en la ciudad de Dimona. Nos reunimos con el alcalde de Yeruján, el señor Mijael Víton. La presentación fueron los centros para jóvenes y jóvenes adultos en temas de prevención. Asimismo, la participación y exposición de los países asistentes en el seminario latinoamericano, donde expuse el Plan de Trabajo de Seguridad Ciudadana de Miraflores 360 grados. Esto se llevó a cabo en el Instituto Internacional para el Liderazgo de Ciudad Farsaba. Y la presentación de los trabajos finales, que cada país desarrolló un proyecto en seguridad preventiva. En este caso, Perú presentó el proyecto Noches de Puertas Abiertas en las escuelas, fortaleciendo familias desde el ámbito de la seguridad ciudadana. Este proyecto permitiría a los padres hacer el uso de los tiempos libres y fortalecer la relación entre los hijos en temas de prevención. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Molina. Tiene el uso de la palabra con el informe que usted... Gracias, señor alcalde. Un saludo especial a los padres de familias por el día que se va a celebrar el día domingo. Todos los regidores que son padres, todos los funcionarios, así como también los vecinos miraflorinos. Paso a informar, señor alcalde, que con fecha 9 de junio de este año, presenté una solicitud a la secretaria general, la doctora Roxana Calderón, solicitando se me entregue el expediente técnico del Puente de Viena Rey, el actual, concretamente las especialidades de arquitectura y estructura, con el fin de seguir analizando la alternativa que propuse en la sesión anterior, en la cual, como expliqué en esa fecha, se ahorraría más de 18 millones por el costo de este proyecto de mejorar, de remodelar el puente actual, sería menos de 3 millones de soles. No se afectaría en las áreas verdes, de entrada y salida, como se pueden afectar, el puente me hizo, y no se dispondría de 5 millones destinada a la casa del auto mayor, ubicada en Santa Cruz, y no se dispondría también 2 millones 624 mil 841, destinada para el presupuesto participativo, para la creación de almacenes soterráneos para casos de emergencia, en caso de desastres naturales. Y así mismo no se afectaría el paisaje urbanístico. Ese es todo, señor alcalde. Solicito, por favor, que me entreguen lo antes posible los documentos solicitados. Gracias. Lástima, parece que no hubiese estado en la sesión anterior, el regidor, porque ahí se han explicado las cosas con toda claridad, y se ha visto que no son 5 millones afectados de una partida, se han visto que no son 2 millones y pico afectados de otra partida, que usted menciona, y va a recibir la información debida. Pero yo también estoy esperando recibir las disculpas del caso por las palabras inadecuadas que usted utilizó en la sesión anterior, que fueron palabras inaceptables, señor regidor. En su momento usted va a recibir la documentación del caso. Bien, vamos a algún otro informe, señora Pilar Bonilla. Buenos días, vecinos. Buenos días, funcionarios de la Municipalidad de Miraflores. Señor alcalde, yo quiero nuevamente hacer el reclamo que vengo haciéndolo durante más de 4 meses sobre un informe que hasta el día de hoy no me entregan, aduciendo de que no ha informado la persona encargada de cultura, la gerente. Quisiera, por su intermedio, pedir a la doctora Rosana Calderón... Señor Molina, le pido que guarde la compostura, por favor. No está en un chifo usted. Sí, a usted, señora regidora. Por su intermedio, pedirle que cumpla con entregarme ello, además de darme el informe de la última carta que he presentado. Les ruego, por favor, no deje de hacerlo porque ya ha pasado bastante tiempo y he esperado lo suficiente para que sea entregado el documento al cual hago... Y también felicitar a todos los padres por el día 15, que es el día del padre, especialmente a los padres de vecinos de Miraflores, funcionarios y trabajadores, a los regidores y al alcalde que son padres de familia, que pasen un lindo día, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por esas felicitaciones, creo que son extensibles a todos los padres realmente. Bien, algún otro informe, le damos el uso de la palabra a la señora Carmen Chauca, Valdez. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, vecinos que nos miran por bien a la TV y funcionarios. Saludar también a los vecinos miraflorinos por el día del padre y especialmente a los adultos mayores que hoy día se les va a hacer un pequeño gasajo en la casa de los Scouts, es un almuerzo. Y también conmemorar los cuatro años de creación de la casa del adulto mayor de la Aurora. Gracias. Bien, muchas gracias. Señor Silvana, no tiene el uso de la palabra. Con todo cariño, por su intermedio, me aúno a los saludos a los padres, tanto presentes en este salón como los que están en sus hogares, a todos los vecinos miraflorinos. Y lamento mucho que la señora Carmen Chauca no me haya tomado en cuenta para invitarme al almuerzo como adulto mayor que soy. Gracias, señor alcalde. Lo que pasa es que lo están incorporando usted a la juventud prolongada. Esa es la razón. Muy bien, señora Pilar Bonilla. Señor alcalde, dejándonos de algunas bromitas, creo que es la obligación, no sé, del funcionario, no solo de la regidora que es presidenta de la comisión, sino del funcionario de por lo menos comunicarnos que hay esto y nosotros ya iremos o no a estas actividades, porque para ello estamos acá, para también asistir a las actividades del adulto mayor, que no nos han comunicado. Gracias, señor alcalde. Bien, no hay diálogos, regidora, no hay diálogos, ni respuestas, ni nada. Eso ya se está degenerando, este tipo de cosas con esos comentarios tan peorativos que vengo escuchando y no quiero que esas cosas se puedan dar. Vamos a algún otro informe. Si hay algún otro informe, se hace en mesa. Si no, pasamos al siguiente punto. No habiendo informes, pasamos al siguiente punto. Estación, orden del día. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción del convenio de transferencia de recursos públicos para la ejecución del proyecto de inversión pública entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Estrital de Miraflores para efectos del cofinanciamiento de la ejecución del proyecto mejoramiento del Puente Villanarrey. Distrito de Miraflores, Lima, Lima. Bien, al debate. Veamos el uso de la palabra al señor Molina. Gracias, señor alcalde. Este convenio sería interesante si es que se refiere a la propuesta que yo he hecho. En fin, si el costo es menos de tres millones, este convenio asumiría un millón y medio y usted, señor alcalde, la Municipalidad asumiría un millón y medio. Pero como no es así, y aparte yo me ratifico en todos los dichos en el informe anterior, en la estación de informes, sobre este famoso puente me hizo y quiero agregar que los que vivimos en el malecón sabemos que simplemente no hay una crisis, no hay unos cuellos de botella permanentemente, sino son dos horas por la mañana y dos horas por la tarde, pero las horas restantes, si usted se da una vuelta, es totalmente libre. Dos puentes es excesivo. Yo confirmo mi posición en el sentido que debe solo remodelarse el puente Villena. Mi voto en este caso es teniendo en cuenta que el convenio es para los 11 millones, mi voto sería en contra, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Silvanano. Señor alcalde, mi punto de vista va hacia que este es un aporte del ministerio para una obra que sí la considero necesaria. Lo que quiero dejar en claro que mi voto es a favor, haciendo la salvedad de que no estoy de acuerdo con que se tome el dinero que se pidió prestado para uso de la construcción de la Casa del Adulto Mayor de Santa Cruz, ni tampoco que se tome dinero del presupuesto participativo. Como bien la señora Mancilla informó que a partir de enero iban a ingresar 16 millones de soles, entonces con el dinero que aporta el ministerio se podrían iniciar las obras y completarlas con el dinero que ingrese a partir de enero. Gracias, señor alcalde. Bien, solo para... Lamento de nuevo también escuchar una cosa de esta naturaleza porque parece que usted no hubiese estado también en la sesión anterior. No hay un tema de préstamos, no hay nada comprometido, no se está tomando temas de partidas que tienen otro destino. Lo que se explicó con toda claridad en la sesión anterior es que había un dinero que se iba a utilizar para contenedores soterrados, pero se obtuvo el cumplimiento de una meta y se nos transfirió el íntegro del dinero que se iba a utilizar en esa partida. Eso ha hecho que se libere ese dinero que ha liberado y ese dinero se puede tomar en cuenta. Y también se explicó que la casa del adulto mayor no ha necesitado una financiación en estos momentos porque hay una suerte de un pequeño desfase que vamos a utilizar no 10 millones este año sino 5 millones. Con lo cual han quedado liberados otros 5 millones de soles que se están disponiendo para poder financiar el puente antes de tener el convenio. Ahora que vamos a tener el convenio vamos a estar todavía en una mejor posición económica porque tenemos una coparticipación del gobierno central. Entonces, por favor, no confundamos las cosas. Hay dos maneras de ver la vida. A veces confundiéndose y llegando a conclusiones equívocas o no confundiéndose y tomando decisiones acertadas. Entonces, yo pediría que teniendo la información clara lleguemos a conclusiones acertadas. Señor Alarco, usted ha pedido el uso de la palabra. La tiene. Gracias, señor alcalde. En la sesión anterior se manifestó que este ofrecimiento de parte del Ministerio de Vivienda había sido verbal. Yo voté a favor del acuerdo condicionado a que se reciba un documento en donde podamos ver que efectivamente ya hay un compromiso y que no estaba sujeto a una voluntad que podría de repente el día de mañana quedar sin efecto. con mucha satisfacción veo que el documento del Ministerio de Vivienda ya ha sido entregado, está formalmente garantizado ese 50% del costo de la obra, por lo tanto, las preocupaciones que pudiesen haber habido desde el punto de vista financiero o económico, yo creo que con esto queda totalmente garantizada la financiación de este puente con el cual estoy totalmente de acuerdo dado que por un encargo suyo hicimos un estudio de alternativas, se incentivó que este estudio se realice para analizar alternativas técnicas y esta es la única alternativa realmente viable sin impacto para los vecinos garantizando el flujo de hoy y el flujo que puede haber en un futuro así que como proyecto me ratifico es un proyecto que nos va a solucionar el problema de manera efectiva y por el tema del financiamiento para esta obra yo realmente felicito al alcalde y a la gente que lo ha apoyado en este convenio tenemos una enorme suerte de tener un convenio como este en el cual el estado peruano se compromete con una municipalidad para una gran obra en un lugar emblemático votar en contra de un acuerdo como este tiene un impacto tremendo imagínense que todo el consejo decida no votar por este no votar a favor de este proyecto y votar en contra votar en contra de este proyecto es decirle a la ciudadanía no nos interesa recibir un apoyo del ministerio jamás en ninguna ciudad creo que se ha visto un rechazo a un apoyo que pueda dar el estado peruano por ese motivo me alegro mucho que esto se haya concretado creo que es de mucho beneficio para la ciudad y anticipar mi voto a favor gracias muchas gracias señor del alcalde vamos a dar uso la palabra a la regidora Pilar Bonilla de los A y en el orden de haberse levantado las manos me parece que por acá también hubo alguna no el señor Molina en segunda intervención también señor alcalde he leído con mucho interés este convenio el cual indudablemente que es positivo para Miraflores pero también he leído en el 3.4 que lo que lo que dice que dice mediante informe número puntos suspensivos vivienda slash BMVU BPMIV de fecha sin fecha el programa de mejoramiento integral de barrio PMIV emite opinión técnica favorable para el financiamiento del proyecto señalado que cuenta con expediente técnico aprobado de la municipalidad y viabilidad vigente en el marco del SNIF sigue el 3.5 conmemorando un número de 2014 vivienda BWMVU el presidente del viceministro de vivienda y urbanismo autorice el trámite de asignación de recursos para el financiamiento del proyecto la misma que debe efectuarse previa suscripción del convenio de conformidad con el artículo 11 de la ley 30.114 ley de presupuestos del sector público para el año fiscal yo estoy de acuerdo y voy a votar a favor de este dinero que nos dará el ministerio de vivienda y al cual debemos agradecer creo que todos los mirafolinos tenemos que estar de acuerdo en que cualquier dinero que nos den para beneficio de miraflores es positivo para no gastar el dinero de las arcas del consejo pero también quiero ser presente porque usted ha dicho que hay veces nosotros nos confundimos dijo cuando habló el regidor Silva que hay una confusión no hay confusión señor alcalde lo que pasa es que a nosotros nos pasaron un informe la señora Carmen Mancilla en la cual decía esto clarísimamente y una de las cosas que decía que no se iba a hacer tal cosa se iba a usar ese dinero de presupuesto porque no se iba a gastar en este periodo que es hasta diciembre y se iba a utilizar y que después se iba a reponer lo mismo que se iba a tomar los 5 millones del préstamo que nos hemos hecho para la casa del adulto mayor porque no se iba a usar hasta diciembre lo dice clarísimamente y es a eso sí que nos oponíamos porque decíamos si se va a usar ese dinero nosotros no podemos aprobar una cosa en la que van a usar un dinero que es de otra cosa porque no sabemos qué pasará el próximo año más aún porque es un año electoral esa ha sido nuestra posición y a pesar de yo haber estado en contra por ello votaría a favor de este proyecto espero que todo salga bien que siga correctamente y que le teniendo en cuenta que deberían estar todos estos informes acá con sus números que ya nos lo pasarán me imagino en el momento que usted firme este convenio estoy totalmente de acuerdo con el dinero que nos van a mandar sea aprobado para esta donación gracias señor alcalde bien dos precisiones muy pequeñitas en realidad o puntuales más que pequeñitas lo primero es que no hay préstamo para el tema de la casa del adulto mayor no existe eso por favor hay que sacárselo de la cabeza no existe un préstamo para ello no se ha solicitado un préstamo y lo segundo es que nosotros cuando tenemos un convenio como estos es lo que se está aprobando es la autorización que le da el consejo al alcalde a firmar el convenio usted ha aludido algunas partes que a su vez mencionan algunas tareas u obligaciones del ministerio de vivienda ellos están corriendo con esas tareas con esas obligaciones y cuando estén absolutamente plasmadas se pondrán aquí en el convenio es como le invito a ver el punto 1.4 por ejemplo del convenio dice con acuerdo de consejo puntos suspensivos que todavía no se ha plasmado lo estamos decidiendo ahora hay tareas del ministerio de vivienda y hay tareas de la municipalidad que se van a cumplir y se van a plasmar en el marco que ustedes me van a autorizar a firmar eso es tan simple como ello y creo que es claro que todos estamos de acuerdo en la línea de poder apoyar un proyecto bueno para la ciudad como dijo el señor teniente alcalde bueno para ahora y sobre todo mejor para el futuro no nos olvidemos que vienen los panamericanos y vienen una serie de actividades aquí en Lima concretamente en Miraflores y tenemos que prepararnos para eso entonces siempre hay que ver las cosas buenas de las obras los proyectos pero también hay que ver las cosas buenas cuando hay una cofinanciación como esta yo agradezco que usted esté en esa línea y que vaya a votar también a favor señor Molina gracias señor en segunda y última intervención yo le agradezco contestando a través de su intermedio al regidor al arco pero no hay diálogo señor Molina no no contestándolo a través suyo al regidor al arco reitero no hay diálogo al concepto será yo le explico que él ha mencionado que el que vote en contra no apoya a la comunidad y a los vecinos miraflorinos yo le quiero explicar por su intermedio al señor al arco de que yo estoy de acuerdo bueno es lo mismo no es lo mismo perfecto entonces continúo ¿puedo continuar señor alcalde? nadie lo interrumpe continúe perfecto lo que estoy yo de acuerdo es la solución de los temas viales y yo propuse una alternativa por la cual he pedido documentación y usted señor alcalde me ha prometido entregármela lo antes posible con la sustentación de fundamentos que ya lo mencioné que no vale la pena repetir pero que se ahorra 18 millones de soles si este convenio en el cual se está proponiendo se refiere a la alternativa de la forma que yo estoy planteando estaría de acuerdo y votaría a favor pero destinar 22 millones cuando pueda ahorrarse 18 no estoy de acuerdo yo creo que ahí afectaría a los bolsillos de los vecinos que con tanto sacrificio aportan sus arbitros y sus impuestos previales es por esa razón señores del consejo que mi voto es en contra preocupado del bolsillo del vecino no ha habido un concurso de anteproyectos en el cual se podría haber presentado varias alternativas y capaz mejores que la que yo estoy presentando es por esa razón de que al no haberse hecho un concurso de anteproyectos mi voto es en contra señor alcalde gracias ingeniero perdón señor Silvanano tiene usted el uso de la palabra gracias señor alcalde manteniendo mi posición que el voto es a favor quiero mencionar que en sesiones de consejos pasadas ya hace un buen tiempo se aprobó un préstamo de 10 millones para la construcción de la casa del adulto mayor mucho le agradecer de que me aclare que me diga que no hay préstamo para la casa del adulto mayor que ha mencionado usted no he entendido bien por favor gracias una cosa es la aprobación y otra cosa es que se haya solicitado el marco aprobatorio existe pero no se ha recurrido a ninguna financiación de alguna entidad del sistema financiero eso no se ha necesitado gracias a Dios entonces por eso es que no hay préstamo creo que le queda ahora sí bien claro ingeniero Alarco gracias señor alcalde me refiero nuevamente al concepto que se está poniendo sobre la mesa a Dios gracias la ingeniería nos permite llegar a soluciones técnicas incuestionables es muy raro los casos donde en ingeniería existen ambigüedades y me parece excelente que se pueda compartir el expediente técnico con las personas que tienen conocimiento en esta materia para que se evidencie lo peligroso que puede ser poner en manos de alguien que no no entiende el problema una obra en la cual ya se ha demostrado técnicamente que sobrecargar un puente existente poniéndole unos apéndices a los lados puede significar una sobrecarga en el punto de apoyo y ese puente puede representar un riesgo altísimo claro baratito pero peligrosísimo esas son el tipo de soluciones que Miraflores creo que no merece por lo tanto me ratifico y solicito que el día que se firme este convenio con el ministerio me parece que todos deberíamos estar presentes en señal de agradecimiento al ministerio de vivienda por este tremendo apoyo gracias muchas gracias se ha agotado entonces el debate usted ya intervino dos veces señora una vez no más perdón entonces me rectifico le damos el uso de la palabra hoy día se confundió usted señor alcalde es verdad señor alcalde no es que nosotros estemos confundidos lo que pasa es que nos confunden que es diferente se aprobó un préstamo para la casa del adulto mayor el cual lo explicó Carmen Mancilla y estuvimos totalmente de acuerdo y lo explicó en la sala de regidores donde nos dijo incluso cómo se iban a pagar al banco si a nosotros no nos informan que no se va a hacer ese préstamo ese dinero se va a usar de las arcas del consejo de los pagos de los tributos entonces nosotros estuviéramos enterados pero no estamos enterados de ello y es por eso que nosotros hablamos del préstamo porque pensamos que se ha prestado los 10 millones y se va a usar 5 si no se va a prestar también se va a tomar el dinero de la casa del adulto mayor porque eso nos lo explica en un informe la señora Carmen Mancilla nos lo dice claramente de dónde va a sacar y cómo va a usar dice al no usarse los 5 millones hasta diciembre se puede usar esto porque comienza en noviembre lo del puente es lo que nos explican lo que nosotros leemos releemos y entendemos entonces si es que hay una confusión que nos la hacen de parte de los funcionarios ya es problema de ello yo les rogaría por lo menos que nos tengan informados de todo si nosotros hemos aprobado un préstamo y no hay tal préstamo nos han debido decir ya no hay tal préstamo no nos vamos a hacer porque estamos bien en la municipalidad y con los tributos nos basta entonces no es que queramos molestar fastidiar ni hacer cosas que no nos corresponden porque yo creo que acá todos los regidores si no estamos debemos estar por un mejor miraflores y es lo único que queremos que estén las cosas claras señor alcalde por eso es que le digo que no es confusión nuestra sino que nos confunden hay veces gracias señor alcalde bien la sesión anterior yo hice una explicación tanto en la misma sesión como previamente en el consejido de manera muy detallada con relación a este tema y mencioné con toda claridad que no se estaba tomando dinero de ningún préstamo y lo he dicho expresamente y también dije que como hay un cronograma proyectado de pagos relacionado con el tema de la casa del adulto mayor que no compromete el íntegro de lo que se iba a gastar teníamos dinero liberado y expliqué las cosas con mucho detalle pero eso parece que no ha sido claro en todo caso hay la posibilidad de seguir preguntando y seguir aclarando y dar las explicaciones del caso que es algo que nos corresponde y que los regidores se merecen pero yo me pregunto que tiene que ver esa situación con la aprobación de un convenio como el que estamos discutiendo veo que se traen continuamente conceptos que no tienen que ver con la aprobación en sí mismo de este convenio y con mucha preocupación he escuchado al candidato Molina que quiere cuestionar esta situación con una situación de decir que la obra es mala que la obra no es buena que se podrían haber puesto unos alerones que ya lo explicó el ingeniero Larco que es además una persona experta en la materia que no resistirían y que serían de sumo riesgo para el puente Viena y para el distrito y para las personas que pasan por ahí me parece que se ha utilizado un término que es muy gráfico baratito no más las cosas que son baratitas no más muchas veces traen un riesgo a la vuelta de la esquina si este proyecto cuya financiación o cofinanciación se está discutiendo no fuese bueno no fuese debidamente sustentado el ministerio no nos hubiese siquiera puesto los ojos encima y el ministerio de vivienda no solamente nos ha puesto los ojos encima sino que está dispuesto así lo dice a firmar un convenio como es este de acá está dispuesto a firmar un convenio y cofinanciar más de 11 millones de soles quiere decir que hay una correcta sustentación que el producto que se ha presentado es un producto debidamente estudiado y es bueno entonces eso es lo que estamos nosotros discutiendo si debemos hacer un puente me hizo al servicio de los ciudadanos miraflorinos y si debemos también aceptar un préstamo que ayuda a cofinanciar la obra eso es tan simple habrán los que se oponen y la historia se encargará de juzgarlos a ellos dicho esto vamos a proceder a votar aquellos miembros que estén a favor de aprobar la firma de este acuerdo o este convenio con el ministerio de vivienda sirvanse expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado por mayoría con el voto en contra del regidor Molina muchísimas gracias no hay más puntos que tratar quiero solamente dejar constancia que el regidor Molina se ha opuesto al proyecto y además se ha opuesto a la cofinanciación del ministerio de vivienda ese es un tema que va a quedar como una constancia perdón señor alcalde usted no puede no puede dar ni un voto perdón usted está equivocado completamente usted es el malcriado perdón yo voy a fundamentar mi voto usted no puede fundamentar mi voto y no puede hacer una cosa así porque usted está en campaña también no pierda los papeles no no los papeles los pierde usted usted aprovecha en lugar de debatir hacia frente usted aprovecha los momentos no pierda los papeles no no los papeles los pierde usted porque usted aprovecha cuando usted está hablando usted aprovecha a decir quiere debatir debatiremos en otro espacio pero acá de todas maneras vamos a debatir bueno con groserías con groserías no groserías señor alcalde usted cree que esto con respeto usted se ha comportado pero usted está aprovechando señor lo llamo lo llamo lo llamo al orden lo llamo lo llamo lo llamo al orden usted usted no es una persona que está dirigiendo la sesión entonces le digo que usted se calme y que se comporte como un verdadero Miraflorín vamos a pedir a las personas ¿se calmó? ¿se calmó? si no también usted se calmó no se calmó me parece muy bien me parece muy bien que se calme porque usted no puede perder los papeles como suelen perderlos lamento mucho esa actitud sabemos cuál es su voto y que ha sido un voto en contra y eso quedará eso quedará quedará para los anales y para que los miraflorinos sepan cómo piensa usted muy bien muchas gracias voy a pedir entonces la exoneración de la aprobación del acta para la toma del acuerdo inmediatamente aquellos miembros del consejo que estén a favor señas especiales señales de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias esto tiene ejecución inmediata no ha terminado la sesión no se pare señor no pierda los papeles compórtese se levanta la sesión no se pare Gracias por ver el video